Enlace Televisión y su programa Primer Plano durante el tiempo que los dos aspirantes a la presidencia de la República, hoy Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, manifestaron su intención de llegar a la Jefatura de Estado, tuvo la oportunidad de entrevistarlos. El primero de ellos habló en un encuentro sobre servicios públicos en el Club Infantas sobre la forma como estuvo a punto de perder la vida aquí. Barranca Bermeja tiene una cercanía conmigo fundamental. Yo viví aquí cuando tenía 27 años y era dirigente del M-19 en la clandestinidad, en un momento que había una gran oleada de movilización popular en todo el nororiente colombiano. Barranca Bermeja había hecho paros de su población que cada vez eran más insurreccionales y la reacción a esa explosión popular fue el incremento de la actividad paramilitar que terminó controlando la ciudad sangre y fuego, matando muchísima gente. Yo viví todo eso al punto que a mí mismo, que me capturaron, pues me iban a matar. Me pusieron la cabeza debajo de la llanta de un camión aquí en Barranca Bermeja. En un barrio que se llama, si mal no recuerdo, Villarellis. Por su parte, hace un año el candidato presidencial Rodolfo Hernández expuso el porqué de su aspiración a ser el próximo presidente de la República de Colombia. Yo soy ingeniero civil, tengo 76 años. Me gradué ingeniero civil en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. He trabajado 51 años al sol y al agua. He generado una empresa de cierto prestigio en el departamento y algo en Colombia. He generado un patrimonio que me permite tener, como yo digo, los almuerzos pagos los próximos 100 años. Hombre, Pedro, ¿por qué no voy a dedicar los últimos años productivos de mi vida a devolver algo de lo que los colombianos me dieron? Me dieron una educación gratuita, de altísima calidad, con los mejores profesores algunos del mundo y los mejores de Colombia. Y en eso estoy dedicado, yo usted sabe, Pedro, y todos los que nos ven, de que me presenté a la alcaldía y gané la alcaldía por encima de todos los pronósticos. El próximo domingo 19 de junio Colombia elige entre estos dos ciudadanos quién será el próximo jefe de Estado.